Con la certeza de que tendremos los resultados planeados en reuniones anteriores, los presidentes municipales de la región 7 sureste de Zacatecas refrendamos la validez y pertinencia de las estrategias de desarrollo federales y estatales, afirmó el alcalde de Ojo Caliente, David López Martínez. El mensaje fue expresado en su calidad de representante de 10 demarcaciones durante la reunión en la que se presentaron avances de los programas operativos para el desarrollo regional y territorial. Por su parte, el presidente municipal de Loreto, Gustavo Aguilar Andrade, afirmó que hay capacidad para lograr las transformaciones necesarias. También estamos seguros de que con trabajo persistente y con la aplicación de las herramientas metodológicas puestas a nuestra disposición, alcanzaremos las metas de bienestar para las familias de la región. El encuentro de funcionarios municipales y estatales se dio en el marco del Comité para el Desarrollo Regional y Territorial, realizado en Loreto y encabezado por Jaime Valle Reyes, director de Planeación Regional y Territorial de la Coordinación Estatal de Planeación. Con alcaldes, directores de planeación y desarrollo económico, funcionarios estatales, se revisaron los lineamientos teóricos para el análisis de problemas y el diseño de las políticas públicas para resolverlos, ejecutarlos, monitorearlos y evaluarlos. Se recalcó la necesidad de que, como lo pide el gobernador David Monreal Ávila, en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, se planeé con visiones de mediano y largo plazo y con la plena participación ciudadana, para concretar con gobierno de responsabilidad compartida, con criterios de democracia y solidaridad social. Jaime Valle mencionó que estos lineamientos se basan en estrategias, políticas, programas y proyectos enfocados a consolidar un desarrollo sustentable y generalizado para beneficiar a toda la población zacatecana. Algunos alcaldes coincidieron con lo que ha expresado el mandatario estatal, respecto a que, entre las demandas más apremiantes, está el mantenimiento de las carreteras, a las cuales, de las muchas les surgen reparaciones, que van desde el bacheo hasta el rencapertamiento. Consideraron que el programa de legalización de vehículos extranjeros ayudará mucho a resolver algunos problemas de comunicación y de transporte de los productos de campo, por lo que pidieron que el programa respectivo se facilite y acelere en todo el estado. La región 7 sureste incluye a los municipios de Cuauhtémoc, General Pan Filonatera, Loreto, Luis Moya, Noria de Ángeles, Ojo Caliente, Pinos, Villa García, Villa González Ortega y Villa Hidalgo, cuyos alcaldes y otros funcionarios estuvieron presentes. Por parte del gobierno estatal, participaron representantes de la Secretaría de la Función Pública de la Mujer, Desarrollo Social, de Educación y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, entre otras.